En instante, se defendió a su hermana de ser atracada por pandilleros y terminó con un brazo con serias heridas luego de ser atacado por los antisociales con un machete. El hecho ocurrió en la zona del Plan 3000 y la víctima tiene 15 días de impedimento. En instantes, en al día. Dieron a la fuga luego de cometer el crimen. Sin embargo, las pesquisas realizadas por la policía dieron con su paradero. Lunes 17 de septiembre. Bienvenidos a la edición central de Noticias. Esta noche, junto a Edmundo Gutiérrez, vamos a revisar los hechos más destacados. Aquí nuestros titulares. Piden orden de aprehensión para médico cirujana. La profesional que habría operado a Sebastián extrayéndole el riñón equivocado se encontraría fuera del país. Mientras tanto, el pequeño ya venció su primera quimioterapia. Detención domiciliaria para menor conductor. Es investigado por la muerte de un hombre tras protagonizar un accidente de tránsito en el barrio Las Palmas. Familiares de la víctima no están conformes con la determinación. No participarán de la sesión de honor. Autoridades del MAS confirmaron que el presidente y el vicepresidente no asistirán, ya que estarán entregando obras en distritos y provincias por la efeméride de Santa Cruz. Municipio deslinda responsabilidades. Tras el pedido de las padres de niños con cáncer, desde la alcaldía indicaron que los hospitales de tercer nivel son competencia de la gobernación. Oficiales de registro civil movilizado se protestaron por una convocatoria para nuevos oficiales a la cual la califican de ilegal. Entrega en sala de terapia intermedia. La gobernación y las damas argentinas otorgaron el espacio totalmente equipado en el hospital de niños. En instantes, denuncian que el médico cirujano que habría participado junto al médico Roger Moreno habría salido del país ya que no se presentó a declarar. El abogado Felipe Brutado pidió al fiscal que lleve el caso que se emita una orden de aprehensión en contra de la profesional. En instantes, al día. Y conozcamos más detalles de nuestro tema de inicio donde la policía detuvo a cuatro presuntos pandilleros que agredieron a un hombre con un machete cuando éste defendía a su hermana quien era atracada. Uno de los presuntos pandilleros identificados como Samuel Cahuana Gutiérrez o quien utilizó un machete para agredir a la víctima cuando éste defendía a su hermana en una de las calles del barrio Villa Tranquila donde la joven era atracada por cinco delincuentes. En el transcurso, en el camino de regreso a su casa fue rodeado por estas personas de este grupo y habría sido lesionado. Gracias a las personas, a los vecinos, no ha pasado a mayores más que se tiene la lesión. Carlos Alberto Toique Moreno, de 28 años, afirma haber sufrido el corte de una de sus venas del brazo derecho a consecuencia del machete quedando con 15 días de impedimento. Yo por defenderla, él me atacó con el machete en media avenida pública, en el mercado de Totobrochi. ¿Cuántos lo atacaron? Eran varios, pero yo lo reconocí a él. ¿Quién llevaba el machete? Él, el que está detenido ahorita. ¿Quién le dijo él? Él de así nomás vino de por sí, vino y me atacó con el machete. Sí, y no fue por ella que venía atrás, lo soltó el machete y me había faltado. Por este caso de intento de homicidio, la Fiscalía llevó ante un juez cautelar del Plan 3000 al presunto pandillero de 19 años, por lo cual la juez Mariela Gutiérrez ordenó su detención preventiva en la cárcel de Palmazola. Con relación a este caso y sobre las imágenes que hemos visto en las últimas horas, fue enviado a Sembicruz el menor de 14 años quien confesó haber participado en el asesinato de un joven en las últimas semanas. Entre tanto, la policía logró capturar a sus hermanos quienes estaban preocupados. La declaración del adolescente de 14 años quien confesó haber asesinado a Alexander Montenegro Bazana fue valorada por la juez de la niñez y adolescencia. Asimismo, se puso en conocimiento el informe social, el cual revela que el imputado vivía solo con su padre debido a que su madre los abandonó hace algunos años. Si la jueza ha dispuesto a que se le haga un tratamiento, una evaluación en el centro donde ha sido enviado, se trata de un adolescente infractor y el delito imputado es asesinato. La jueza ha dispuesto a la detención preventiva en base a todos los indicios que se le han presentado. Es decir, él mismo admite el hecho, a la margen de que luego de este hecho, los tres autores de este hecho se reparten las prendas de vestir de la víctima. El menor de 14 años se lleva la gorra y una polera, la polera fue encontrada en su domicilio del imputado y la gorra la tenía puesta cuando era arrestado. Los otros se llevaron otras prendas como el short y otras prendas de vestir. La audiencia se realizó a puertas cerradas, el Ministerio Público presentó el arma homicida y las prendas de vestir de la víctima como indicios ante el juez. Este hecho ocurrió en la comunidad villaviana, sucede que hubo un enfrentamiento entre dos grupos de pandillas. Todos huyeron y menos la víctima que estaba bajo influencia alcohólica no pudo escapar. A esta persona lo agredieron con palos, con piedras, entre tres personas. Al cierre de esta nota periodística se dio a conocer la captura de los hermanos Giovanni y Aldair Camargo, quienes se encontraban ocultos en el municipio de Yapacaní. El operativo fue realizado por el comando provincial quienes tuvieron que internarse en el monte para poder capturarlos. Ellos tenían alguna rivalidad, se estaban buscando y estaban yendo a una fiesta a la comunidad villaviana y en ese camino regional casualmente se encuentran ambos grupos, se produjo una pelea, la mayoría huye pero el que no pudo huir fue la víctima que estaba bien borracho, indica él, por lo que lo agredieron. Ellos se encontraban en compañía de una tercera persona quien les provisionó de alimentos y vestimenta. Los tres aprendidos serán trasladados hasta la capital cruceña, donde deberán responder ante la justicia. Y tras el caso del pequeño Sebastián que conmovió al país, en este caso, al pedido de padres de menores con cáncer que han realizado en el municipio de hacerse cargo de diferentes servicios en el hospital oncológico, autoridades de la alcaldía salieron en respuesta. Padres y madres de niños con cáncer se manifestaron la mañana de este lunes en contra de la alcaldía indicando que este nivel de gobierno no estaría cumpliendo con sus responsabilidades en el hospital oncológico. Ante estas declaraciones, el secretario de Desarrollo Humano informó que el gobierno municipal cruceño no tiene competencia alguna sobre este hospital de tercer nivel. Como gobierno municipal, dentro de nuestras competencias, nosotros tenemos la administración del primero y segundo nivel. Todo lo que son los centros de salud que son 68 y los cinco hospitales de segundo nivel. Todo lo que está relacionado a los terceros niveles, como es el oncológico, le corresponde a la gobernación. El municipio no tiene ninguna competencia para poder administrar, ni para poder ver el tema farmacia, ni para poder entrar en nada relacionado a los pacientes. Entonces no corresponde que las madres puedan o que vengan al municipio a hacer un bloqueo y solicitando que el alcalde le dé soluciones en lo que respecta a las atenciones como también a la dotación de los medicamentos porque no tenemos ninguna competencia sobre los terceros niveles. Aún sin tener competencia sobre los hospitales de tercer nivel, la alcaldía paga a estos centros de salud algunas prestaciones en el marco de la ley 475 y el asesor de despacho pidió una compensación por ello. Al tercer nivel y a los privados se les paga del presupuesto del municipio. Se utilizan nuestros recursos presupuestarios para pagar al tercer nivel y a los privados. Es del 15.5 de coparticipación del gobierno municipal que se hace el pago a la gobernación y a los terceros niveles. Es decir, que nosotros no podemos salirnos de ese marco. Por lo tanto, estamos reclamando que eso sea compensado a Santa Cruz porque nosotros lo que tenemos no se preocuparon de ser los habitantes de esta ciudad porque somos un municipio de Santa Cruz. Asimismo, las autoridades de la alcaldía invitaron a los padres y madres de niños con cáncer a dialogar en caso de tener algunas dudas. Y ahora hablamos del caso del pequeño Sebastián, quien en la tarde de este lunes recibió su primer quimioterapia. Los médicos indicaron de que tienen que ir viendo el resultado de este tratamiento para pensar posteriormente en un trasplante de riñón. Luego de varios días internados sin riñones y después de una serie de hemodiálisis, Sebastián fue sometido a su primer quimioterapia en el hospital de niños. El abogado de la familia informó que el pequeño toleró el tratamiento y se espera una mejoría con relación al cáncer que afecta a su organismo. Así es la primer quimioterapia que se le realiza después de la estripación de sus dos riñones. Por la información de los galenos, él estuviera con una actitud favorable con relación a su estado de salud. Él se ha mantenido siempre estable al momento de su tratamiento, de la hemodiálisis, ahora en el tema de la quimioterapia. Esperemos que qué es lo que va a pasar a transcurso de las ocho y bueno, estamos esperando. No se sabe cuánto tiempo durará el tratamiento de quimioterapia que se le aplica a Sebastián, pero se espera que la mejoría sea rápida para posteriormente realizar el trasplante de riñón. Bueno, estamos esperando de que el cuadro y la evolución de que el cuerpito, la enfermedad base que tiene él, que es el cáncer, sea controlado y vaya desapareciendo paulatinamente durante el transcurso de lo que se le está tratando y esperemos que él se pueda habilitarlo ya para un posible trasplante. Pero eso obviamente va a tomar su tiempo, pero sin embargo estamos bien, inclusive tenemos ya el compromiso serio del doctor Erlan Bacadíes también de que él le vaya a hacer seguimiento. Hemos conversado con él y que él posiblemente sea la persona que lo pueda operar también. Doctor, pero en primera instancia, ¿cuánto tiempo va a durar el tratamiento con la quimioterapia? Eso es un poco difícil de decir, vamos a saber de acuerdo a la evolución que vaya teniendo el niño. Con relación a la investigación, el abogado espera que el fiscal José Parra libre una orden de aprehensión contra la médico asistente Isis Yapis, que participó de la cirugía, ya que no se presentó a su citación para prestar la declaración informativa el pasado viernes. Entre tanto, se espera que este miércoles declaren dos personas más que estuvieron presentes en la operación. En instantes, la convocatoria pública que realizó el Ceresi para la renovación de cargos generó rechazo por parte de los oficiales del registro civil, quienes se apostaron en la puerta de dicha institución expresando su molestia por esta decisión. A continuación, revisemos temas nacionales. Desde la sede de gobierno, culminó la reunión entre el presidente Evo Morales y ex autoridades del país con un mensaje de unidad, esto ante la espera del fallo de la Corte Internacional de Justicia por la demanda marítima boliviana. Comenzó a las 11 de la mañana y culminó cuatro horas después esta reunión donde estuvieron presentes el presidente Evo Morales y los exmandatarios y excancilleres del país en la Casa Grande del Pueblo para tratar la estrategia post-fallo de la Haya en el caso de la demanda marítima boliviana. Después de la reunión en conferencia de prensa, el jefe de Estado afirmaba que hay unidad en la defensa de la causa nacional. Convocamos o invitamos a los presidentes, ex cancilleres, como también a nuestros movimientos sociales con ARCAM para expresar en base a una posición que hace un año importante construir como enero conjunta nuestra comunicación marítima. Dijo que aunque existan diferencias entre otros asuntos, siempre hubo coincidencias en el caso de la demanda marítima, porque se trata de una cuestión de Estado. Por ello agradeció la asistencia al encuentro de los expresidentes y los excancilleres. Hemos coincidido juntos, opiniones, aunque hubieran unido otros criterios, pero siempre hemos coincidido, tomando en cuenta que la reivindicación marítima es una cuestión de Estado. Pero quienes también estuvieron en la línea de la unidad y apoyo a toda acción para la demanda marítima fueron los expresidentes y cancilleres de Bolivia. Ha sido una conversación muy constructiva, una conversación en la que, como fue la primera vez que nos convocó, escuchó nuestros puntos de vista, tanto de los excancilleres como de los expresidentes. Creo que fue una conversación franca sobre el tema específico de la cuestión marítima y la decisión que todos afirmamos de respaldar lo que es una causa nacional. Pero hemos quedado en que nos mantengamos, en nuestra diferencia, nos mantengamos unidos a hacer primero y después, pero no adelantemos cosas que de repente puedan desorientar a los propios bolivianos, ¿no es cierto? Sobre esto hemos trabajado de forma conjunta, sea cual fuese el resultado y esperamos un resultado que sea favorable al país. Estamos todos comprometidos. El actual canciller del Estado dijo que ahora solo resta esperar el fallo de la Corte Internacional de Justicia y que hay un optimismo total en todo el pueblo boliviano. Y creemos que el resultado de esta reunión es muy beneficiosa y obviamente que le da toda la confianza al pueblo boliviano que estamos trabajando en torno a un tema, el más importante para la política exterior boliviana. Y con relación a la demanda marítima, en las últimas horas se conocieron algunas palabras de la alcaldesa de Antofagasta en Chile. Estas declaraciones se fueron minimizadas por parlamentarios en Bolivia, quienes aseguraron que existe nerviosismo en autoridades chilenas. Una vez más, la alcaldesa de Antofagasta en Chile hace declaraciones contra Bolivia y contra el mandatario del país a poco de conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Se refirió, por ejemplo, a que en la marcha naval que tiene el país no debería de estar incluida Antofagasta, porque eso le pertenece a Chile, que fue limpiamente ganado en una guerra. No podemos aguantar hoy día que un presidente, como le decía, intente borrar la historia legítima que nos ganamos, pero limpiamente en el inicio de la guerra pacífica, que además fue ratificada en 1904. Y él inventarse una película que solamente se la cree él, al ser cambiar y transversal la historia de Antofagasta. Antofagasta es y seguirá siendo Chile. En el país repudiaron este hecho y afirman que son acciones de nerviosismo antes de lo que se viene el próximo 1 de octubre. ¿Dónde se ha visto que una guerra, que en este caso para nosotros fue una invasión, se la gana limpiamente? De decir que el presidente Morales está atribuyendo el hecho de que Antofagasta sea boliviano cuando siempre ha sido chileno, ese es un desconocimiento total de la historia y sobre todo esa grosería con la que se manifiesta la alcaldesa, que nosotros repudiamos, rechazamos y que obviamente vamos a demostrar que en esta situación siempre tenemos la razón. El más también repudia este hecho, pero dicen que es mejor no tomar en cuenta estas declaraciones y concentrarse en las acciones pos fallo de la Corte Internacional. Bueno, en todo caso siempre van a surgir esta clase de versiones de autoridades, pero eso no nos tiene que distraer en esta coyuntura. Hoy tenemos sobre estos comentarios de la alcaldesa, tenemos otro acontecimiento histórico internacional. En este caso Bolivia avanza en esta batalla diplomática, avanza en este caso haber logrado en la Corte Internacional de Justicia de Laia un acontecimiento inédito, que seguramente esa clase de expresiones van a quedar como hechos aislados a este gran acontecimiento internacional. Estas son imágenes de las movilizaciones de oficiales de registro civil quienes han protestado en puertas del Ceresi este lunes en contra de la convocatoria que realizó el Tribunal Supremo Electoral para nuevos funcionarios. Ante el conocimiento por medios de comunicación escrito de una nueva convocatoria nacional para oficiales de registro civil, en nuestra ciudad hoy protestaron en el Ceresi, piden dejar sin efecto esta convocatoria ya que la ven ilegal. Debido a que se nos lanzó una convocatoria el 13 de septiembre, y se vencía el 26 de septiembre. Misteriosamente podemos decir que ha habido una ampliación, ayer salió en la prensa indicando que se amplía hasta el 16 de octubre, pero eso no es legalmente establecido, porque ellos según otros reglamentos mínimo dos meses tenían que haber socializado primeramente y hacernos conocer a los oficiales de registro civil, porque hemos nosotros invertido el tiempo, invertido dinero en el nuevo sistema ERC-BIO, que hemos invertido cada oficial unos mil dólares para poder entrar al nuevo sistema, para dar a la ciudadanía un buen servicio. Entonces, ahora que estamos nosotros ya terminando ese aprendizaje para el nuevo sistema, se viene con esta convocatoria indicando que ya quedamos nosotros a Céfalo, y inmediatamente tras que sean designados los nuevos oficiales, tenemos que hacer entrega inmediata de los libros. Está todo establecido de que ya hemos vencido nuestro periodo, por lo tanto, inmediatamente quedamos fuera. ¿Cuál es la primera vez que ocurre en Santa Cruz, en Bolivia? Es primera vez porque es a nivel nacional esto que se está realizando. La convocatoria que ustedes pueden ver en la prensa es a nivel nacional que se ha realizado. Las autoridades civiles indicaron que esto es un perjuicio, ya que han invertido bastante en la infraestructura, capacitación y compra de maquinarias. Esta nueva convocatoria nos afecta porque es un despido indirecto para todos nosotros. Además, al ser una convocatoria ilegal, no ha cumplido con los requisitos establecidos por ley para que se nos comunique a nosotros que somos los que estamos en gestión de las oficialías de registro civil. El plazo para los profesionales interesados de esta convocatoria es hasta el 12 de octubre y hasta máximo el 15 del mismo mes. Ya se tendrá la lista de nuevos oficiales de registro civil. Cambiamos de tema porque el transporte internacional está atravesando una situación bastante complicada, ya que son 20 días que llevan varios camiones varados en Arica por trámites burocráticos de carga y descarga de mercadería. Por otro lado, también en Villa Tunaria hay camiones varados por un bloqueo a causa de conflictos municipales. Siguen las largas filas en la frontera de Chile de conductores que buscan cargar mercadería. El transporte internacional habla de pérdidas millonarias. Principalmente estamos molestos porque hay una especie de desinformación, están tratando de ocultar la información real que hay respecto a los pendientes en descarguío, al carguío en importación y eso está afectando tremendamente la parte económica de los transportistas, de las empresas de transporte. Nosotros tenemos que cumplir obligaciones que el Estado nos impone, obligaciones con las entidades financieras y hemos pedido clamorosamente que el gobierno nacional pueda mediar y principalmente dar medidas paliativas para de alguna manera solucionar principalmente el problema de las líneas navieras, los contenedores que vienen hacia Bolivia. También hemos visto la parte impositiva y otros aspectos también con respecto a los procedimientos aduaneros. Verificar principalmente los procesos y los procedimientos que está instaurando la CPB, que es la Administradora de Servicios Portuarios, juntamente con la Terminal Portuario Arica. Esto de alguna manera vamos a poder mejorar los tiempos y la estadía de los camiones y de los conductores en el puerto de Arica, Chile. Sumados al perjuicio total que tenemos de casi un mes, entonces son unos días que no se van a poder recuperar en uno o dos meses. A este conflicto se suma un bloqueo a la altura del municipio de Villatunari. Estaban exigiendo la construcción de un muro. No se puede ver esta situación de buen agrado, porque nosotros estamos transitando por una vía principal que es la de Santa Cruz, Cochabamba, incluso considerada internacional por la situación de unir el océano Atlántico con el Pacífico. Y no se puede dar este tipo de interrupciones. Hace quedar mal al país en cuanto a credibilidad principalmente y seguridad respecto a los camiones que circulan, no solamente nacionales, también internacionales de otros países que están en tránsito por Bolivia. Recordemos que el transporte pesado internacional ya ha realizado diferentes movilizaciones, pero hasta el momento no obtienen una respuesta favorable. Nos vamos hasta la zona de Bulo Bulo, donde la FELCC logró detener a cuatro personas quienes hacían pasar por policías de la FELCN. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen presentó a Milton José Claros Barrios, Edwin Osvaldo Claros Barrios, Carla Janet Obando Coca y Giovanna Vásquez Fernández, como los autores de varios atracos, para lo cual se hacían pasar como agentes antinarcóticos, subiendo a sus víctimas al vehículo de los detenidos, donde eran despojadas de sus pertenencias. Los presuntos delincuentes fueron capturados en el retén de Bulo Bulo del departamento de Cochabamba, donde la policía caminera interceptó al motorizado ante la búsqueda a nivel nacional de los falsos policías. Lo que más es que el DASI y la FELCC se movilizan de manera inmediata, logrando pasar esta información a las diferentes trancas que hay en la carretera. Es así que a promediar casi la medianoche, en Bulo Bulo, son aprendidos y trasladados hasta la ciudad de Santa Cruz. Estamos esperando, ojalá, ustedes al difundir la imagen de estos cuatro delincuentes, las víctimas que hubiesen sido objeto de delitos de parte de estos delincuentes, nos ayuden a identificarlos y vengan a la FELCC para sentar denuncias. Los detenidos llevaban en su poder las pertenencias de la última víctima, que fue atracada fuera de la iglesia a la mansión, que al momento de la fuga de los delincuentes, la víctima logró anotar el número de placas del motorizado, lo cual permitió a la policía desarticular esta asociación delituosa. Reporteros al día, porque tú eres parte de la noticia. Envía tus imágenes al WhatsApp 770-88444. Vecinos de la Avenida Roca y Coronado, entre Tercer y Cuarto Anillo, denuncian que la tapa de un subidero está deteriorada y ya se formó un hueco tornándose peligroso, sobre todo para los niños. Piden a las autoridades solucionar este problema. Las noches se han tornado intranquilas en el barrio Pedro Cortés. Una vecina denuncia que jovencitos consumen bebidas alcohólicas en las calles y luego protagonizan peleas al punto de lanzarse piedras y arrojarlas también a las casas vecinas. Se piden control policial en la zona. Reporteros al día, porque tú eres parte de la noticia. Envía tus imágenes al WhatsApp 770-88444. Y en nuestro sector de brigadas al día le contamos la historia que está atravesando en este caso una familia quienes están desesperados buscando a un joven de 24 años quien el pasado domingo salió a pescar a la laguna Tatarenda y hasta el momento no ha regresado a su domicilio. El joven universitario Yamil Limón León de 24 años salió el fin de semana a pescar con sus primos a la laguna Tatarenda y ahora sus familiares piden a las autoridades a encontrar su paradero. Lo que necesitamos es que nos ayuden los grupos de rescate, los buzos especialmente que se metan dentro del agua porque ya los del grupo SAR fueron y ellos están buscando con las lanchas, están buscando y no hay noticia. Desde ayer no sabemos nada, no hay nada. Entonces queremos que nos ayude, no sé, la gobernación que sí tiene, estos grupos que nos ayuden. También pedimos a la alcaldía y bueno pues también a la fuerza aérea, ¿no? Que nos ayuden. Por favor, es eso lo que pedimos, ayuda. La prima hermana del desaparecido reveló que en enero del siguiente año Yamil Limón egresa como ingeniero civil de la Gabriel René Moreno. Ya terminan sus estudios y bueno, fueron como de paseo con un grupo de sus primos. ¿A pescar? A pescar y a pasear. Él, bueno, sabe nadar, ¿no? Pero le pasó esto, no sé, al lugar que entraron, yo no conozco, ¿no? Pero solo pido ayuda. ¿Qué indican los primos? Que es un lugar, es un, como una laguna, es el lugar donde se entraron y salieron dos primos y él no, él desapareció. En la laguna donde ocurrió la desaparición del joven de 24 años, algunos rescatistas de la gobernación y del municipio de Avapó realizan la búsqueda pero sin resultados. Y desde este departamento, Jayce Alanes nos informa de un presunto ladrón que escapaba después de robar un teléfono celular y terminó apuñalando a dos transeúntes que ayudaban a la víctima. Nos encontramos en la avenida San Martín, Uruguay, y precisamente fue en este sector donde transeúntes y comerciantes lograron aprender a un joven que aparentemente habría robado el celular a un transeúnte. El presunto ladrón fue golpeado por quienes lo retuvieron. La policía tuvo que intervenir y persuadir a la gente para que lo entreguen. El joven de 20 años fue rescatado con hematomas en el cuerpo. A los gritos de auxilio de la víctima, otros dos jóvenes corrieron detrás del presunto ladrón, pero este último los apuñaló para evitar ser capturado. Sacó su cuchillo, me quiso apuñalar a mí, justamente se metió al otro y al otro le apuñalaron y le cortó la cara. ¿Cuántas personas apuñaló este cuchillo? A dos. ¿Dónde les hirió? Uno le dio en la cara y uno en la mano. El acusado habló y dijo ser inocente. Yo estaba saliendo de mi trabajo y no me decía que me ha hecho la culpa. La gente dice que se ha apuñalado a dos personas. ¿No aprendías un cuchillo? No. Según la víctima, el cómplice del aprendido escapó con el celular sustraído, mientras los transeúntes heridos fueron trasladados a un hospital. Tenemos información en vivo y en directo. Nos vamos hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en Santa Cruz, donde se encuentra nuestro periodista Gabriel Terrazas. Fueron trasladados los prófugos de un asesinato en el Cantón Paulito las pasadas semanas hasta estas dependencias policiales. Escuchamos el informe. Gabriel, adelante. Así es el mundo. Nos encontramos en las instalaciones de la FECC Central a la espera de dos personas, de dos jóvenes en esta ocasión, que han sido aprendidos por la zona del recreo a 130 kilómetros de Yapacaní. Hoy por la tarde también fue la audiencia cautelar de este joven de 14 años que también se declaró culpable y ha puesto ante un juez cautelar quien ha definido su situación jurídica. Recordemos que esto pasó el 10 de septiembre, donde se produjo el asesinato de Alexander Montenegro Bazán, integrante de una pandilla, donde un menor de 14 años declaró ante la justicia que él había participado de este asesinato. Como ya les reitero, Edmundo, estamos a la espera de dos jóvenes que han sido encontrados a 130 kilómetros de San Juan de Yapacaní, con la zona de recreo Edmundo. Y estamos a la espera de estos jóvenes prófugos también que han sido partícipes de este brutal asesinato quien pues este joven se lo pilló en un matorral. Un golpe en la cabeza fue la muerte y posterior estos jóvenes integrantes de una pandilla procedieron a quemarlo, a prenderle fuego. Hablamos de los hermanos Aldair y Giovanni que también han sido partícipes de este brutal asesinato, Edmundo. Bueno, y como les digo, estamos a la espera ya del retorno de estos jóvenes. Perfecto, Gabriel. Muchísimas gracias por este reporte que nos brinda desde la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Efectivos policiales se están trasladando a Aldair Camargo Cuellar y Giovanni Camargo Cuellar, dos hermanos prófugos de este asesinato que usted nos comentaba del pasado 10 de septiembre en la zona del Cantón Paulito. Nosotros vamos a continuar con más información, entre tanto, en Aldía Noticias. Las redes sociales son un instrumento importante para la policía en temas de inseguridad. Sin embargo, ante las denuncias de supuestos raptos que se han hecho virales en las redes, la policía y las autoridades policiales han pedido a la población no alarmarse. Este fin de semana en las redes sociales circularon diferentes información acerca de supuestos raptos de menores y estudiantes en mercados y colegios, informaciones que dejó susceptibles a los padres de familia. Autoridades policiales del departamento descartaron supuestos hechos anunciados. No hay ninguna ola de rapto, de secuestro. No hay nada en cuanto a rapto, secuestro de menores de edad, especialmente estudiantes. Y tener mucho cuidado con los términos para no alarmar a la población. Sí ha habido una ola de información tergiversada, información falsa, que han utilizado en diversas redes sociales para alarmar a muchos papás. Y tienen toda la razón de alarmarse y preocuparse porque lo más esencial y lo más primordial y lo más importante de todo ser humano son sus hijos. Peor en la etapa escolar. Entonces, para descartar lo que más salía en las redes sociales, indicaban de que un presunto colombiano estaría ofreciendo o acosando a menores de edad, estudiantes, en el Colegio Río Nuevo. El comandante departamental en persona se constituyó. Se pudo sacar algunas imágenes de las cámaras de seguridad donde se veía a una persona ofreciendo folletos, ofreciendo álbumes de figuritas. Hace unas declaraciones públicas en el sentido de que él es de origen peruano que se dedica a vender algunas figuritas, algunos libros y que no tendría relación con ningún caso de rapto o secuestro de menores de edad. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crime pidió a los cibernautas no alarmar a la población y en caso que se registren estos hechos denunciar a la policía. No entremos en ese círculo delictivo de transmitir noticias que hacen daño a la sociedad, preocupan a sus autoridades, se hace una dispersión oficiosa de esfuerzos cuando nuestras actividades debieran estar concentradas en realizar otro tipo de tareas de seguridad ciudadana. Hemos pedido al departamento del ITCUP y al DASI identificar a las personas que están realizando ese tipo de información para someterlos al Estado de Derecho. Hasta el momento no hay ninguna denuncia por estos hechos en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. Ahora nos vamos hasta la ciudad de La Paz donde el ministro de Justicia ha solicitado al Consejo de la Magistratura que se pronuncie con relación a un audio donde una jueza admitiría de que el médico acusado de violación y muerte del bebé Alexander es inocente. Un audio complica a la jueza Petrona Patricia Pacajes quien condenó al médico Jerry Fernández como el principal responsable de la presunta violación con muerte del bebé Alexander. Por esta razón el Ministerio de Justicia solicitó que el Consejo de la Magistratura se pronuncie después de iniciar una profunda investigación sobre su labor en este caso lo que se sumará a una auditoría jurídica. Creo que por responsabilidad no debemos adelantarnos a los hechos. Primero hay un audio absolutamente comprometedor y gravísimo que se le imputa a una jueza pública. La jueza pública lo ha negado y corresponde ahora que a la brevedad posible en una labor de verdadera emergencia el Consejo de la Magistratura a través de sus mecanismos legales establezca si ese audio corresponde o no corresponde a la jueza pública. Se trata de un trabajo de acumulación de informes y adelantar investigaciones hasta que se presenta una denuncia formal contra Pacajes ya que el Consejo de la Magistratura no puede actuar de oficio. No es a largo plazo debe ser de manera inmediata hay los mecanismos para hacer la investigación por supuesto que se vean las fechas los tiempos los elementos y si esto es así vamos a actuar de manera inmediata. Incluso yo pensaría y vamos a plantearlo al interior de la Comisión de Implementación de los Resultados de la Cumbre la necesidad de construir un marco normativo que sancione drásticamente a los jueces que envían a la cárcel a gente inocente. El trabajo conlleva siempre exigencias físicas y mentales la carga mental del trabajo inadecuada ya sea por exceso o por defecto puede tener varias consecuencias negativas conozca cuáles son en el siguiente informe especial en instantes Enriquecen al día Continuamos con más información y hablamos de la sesión de honor que se realizará a causa de la efeméride de Santa Cruz la cual se llevará a cabo este próximo 21 de septiembre como autoridades invitadas estuvieron el presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia quienes se excusaron a causa de su apretada agenda La alcaldía ultima los detalles para lo que será la sesión de honor por primera vez en el latio de la catedral para ello se tienen invitados especiales como el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Lineras sin embargo hoy se conoció que ambas autoridades no estarían presentes Bueno la sesión de honor no va a estar presente nuestro presidente porque está cumpliendo hay dos aniversarios de dos departamentos hoy en Santa Cruz y Cochabamba y su agenda en ese tiempo está establecido pero si en el departamento va a estar haciendo también entrega de otras obras importantes como son caminos mi riego mi agua hay muchos proyectos que está manejando nuestro presidente y va a ser entrega también aeropuertos inicio de carreteras de construcción de carreteras importante para Santa Cruz pero es a partir de mañana lo que él va a estar ya en Santa Cruz trabajando pero el día más importante es mañana porque mañana llega el presidente Evo Morales acompañado con el alcalde van a dar inauguración a un alcantarillado que está ubicado en el distrito municipal número 12 y un salón velatorio que es importante dentro de la gestión del alcalde municipal y eso va a estar presente nuestro hermano presidente Evo Morales acompañándolo a partir de las 4 de la tarde por otra parte la concejal Angélica Sosa argumentó que por primera vez el arzobispo Monseñor Sergio Golberti está prestando este escenario para la sesión y el acto protocolar y se espera que asistan a cerca de 10 mil personas al evento y bien seguimos hablando de aniversario cruceño porque el presidente Evo Morales gobernará el país desde Santa Cruz a partir de este martes al menos 600 obras serán entregadas a continuación revisemos la agenda del primer mandatario en su estadía en Santa Cruz el primer mandatario priorizará la entrega de proyectos productivos vinculados a infraestructura y soberanía energética en los distintos municipios del departamento cruceño desde donde gobernará por 5 días entre los central tenemos por ejemplo también la inauguración del hospital de San Ignacio de Velasco la inauguración de la inauguración de la producción de etanol en Fernández Alonso la inauguración de silos y entrega de títulos ejecutoriales en el municipio de Cabezas también se tiene prevista la inauguración de líneas de transmisión en el municipio Colpa Bélgica y el puente Episana Palizadas que sería dentro del tramo entre Saipina y Comarapa además de eso obviamente lo que habíamos mencionado unidades educativas centros hospitalarios y proyectos agroproductivos con los diferentes municipios un aproximado de 600 obras serán las que entregará el gobierno nacional del departamento en el mes de Santa Cruz obviamente dentro de la agenda del presidente se prioriza la inversión se prioriza la entrega de obras en municipios que puedan corresponder dentro de la distribución en grandes macroregiones la macroregión de los valles macroregión de la Chiquitanía macroregión del Chaco y macroregión del Norte Integrado además de la región metropolitana se espera que en los próximos días se confirme si el presidente Evo Morales estará presente en la apertura de la Expo Cruz 2018 este viernes Buenas noches a toda Bolivia nos encontramos en el sector pecuario de la Fe Expo Cruz hoy damos inicio al ferial de Bolivisión y a partir de hoy estaremos llevándole todos los detalles todas las innovaciones toda la información acerca de la feria más grande del país estaremos llevando la Expo Cruz 2018 a sus hogares y para hablar ya de este tema de los avances y del inicio de esta muestra ferial nos encontramos con el licenciado Miguel Ángel Cuellar jefe de comunicaciones de la Fe Expo Cruz licenciado muy buenas noches hablemos un poco acerca de la feria más grande del país un saludo muy importante a todos los que nos están viendo a nivel nacional arrancamos este 21 de septiembre con el día de la familia dos por uno comentarle que con una entrada pueden ingresar dos personas ya sean dos mayores y dos menores la verdad que se viene una feria muy innovadora una feria muy tecnológica con una mayor internacionalización 24 países van a estar presentes este año en Expo Cruz vamos a tener la presencia de 2.300 empresas creemos que este año se cerrarán negocios exitosos entre los expositores y visitantes que cercan a los 302 millones de dólares en intenciones de negocio tanto aquí en la feria como en la rueda de negocios que se realiza en Caínco la verdad que la participación de todos los empresarios a nivel nacional está muy fuerte este año desde pequeños empresarios medianos y grandes que vienen a concretar negocios exitosos aquí en la feria estamos en el sector pecuario ya los animales están acá en el predio ferial ya se siente el ambiente de Expo Cruz 2018 hacemos una invitación a toda la gente que nos está viendo a nivel nacional que vengan en familias nos gusta ver mucho a las familias completas que vienen de todas partes del país para disfrutar de lo que es la feria cada año y este año no será la excepción tenemos una gran campaña para todos los visitantes Expo Cruz te regala un Toyota Rush cero kilómetro del año todo visitante que venga a la feria con su entrada mayor podrá participar de este gran sorteo el último día y poder disfrutar de llevarse una vagoneta del año cero kilómetro así que se viene esta Expo Cruz con muchas novedades como tú lo mencionaste con mucha innovación y bueno estos imponentes animales mañana vamos a conocer cuál es el animal más pesado de Expo Cruz es fruto del trabajo que realizan nuestros productores en tema de genética animal y que ya es reconocido a nivel mundial entonces los invitamos a todos a que puedan venir gracias por estar acá ustedes este día y bueno creemos que este programa también nos ayudará a difundir lo que es la maquinaria productiva de la región que se muestra al mundo el mundo llega a Expo Cruz pero también mostramos toda la maquinaria productiva desde Santa Cruz desde Bolivia hacia todas partes del mundo desde aquí desde el predio de Expo Cruz licenciada contemos a toda la teleaudiencia cuáles son estas innovaciones que vamos a poder ver este año en la Expo Cruz 2018 tanto tecnológicas en los productos en los stands usted cuéntenos qué vamos a vivir este año vamos a tener wifi gratuito para todos los visitantes que vengan a Expo Cruz en este sector por ejemplo que estamos acá en el sector pecuario todo lo que es el patio de comida todo lo que es el parque central y algunas calles principales la gente va a poder conectarse gratuitamente para poder compartir con su familia con sus amigos en todas las redes sociales que quiera toda la experiencia de vivir en Expo Cruz en el tema de innovación estamos modernizando nuestro predio cada año con nuevas infraestructuras estamos haciendo una inversión importante de 800 mil dólares tanto en lo que es el frontis de predio ferial como también todo nuestro centro de convenciones o sea que este año vamos a tener una aplicación que todo lo público va a poder bajarla y bueno tenemos muchas innovaciones y vengan acá para conocer todos los detalles de lo que será Expo Cruz este año del 21 al 30 de septiembre muchísimas gracias licenciado entonces la invitación está hecha para todas las familias bolivianas no bolivianas que nos van a visitar de diferentes puntos del país y bueno los esperamos acá en la Expo Cruz 2018 vámonos a una pequeña pausa enseguida regresamos seguimos con más información aquí en Noticieros al Día vamos a hacer la siguiente consulta usted se ha puesto a pensar cuánta carga mental y psíquica existe en su área de trabajo hay datos de un estudio realizado en Santa Cruz que establece cuáles serían las profesiones de alto riesgo si bien todos los trabajos tienen un cierto nivel de carga mental y psíquica existen algunas profesiones que pueden convertirse en profesiones de alto riesgo y esto dependiendo del nivel de carga mental y psíquica que pueda tener la persona en su ambiente laboral quiere saber más detalles acompáñenos para este tema conversamos con nuestro especialista en psicología del trabajo el catedrático Ricardo Mayorga quien en primera instancia nos va a explicar por qué se denomina una profesión de alto riesgo a algunas en nuestra sociedad las profesiones de alto riesgo son todas aquellas que están sometidas a una intensa carga de tipo mental psíquico y físico hay muchas profesiones por supuesto en nuestro medio y en todo el mundo que están muy sometidas a eso eso tiene que ver con el tiempo ¿no es cierto? las horas a las cuales qué tiempo están sometidos a esa carga psíquica física mental también y eso depende del tipo de actividades que realizan pero donde vivimos en Santa Cruz se ha determinado algunas profesiones que son denominadas de alto riesgo y esto por la complejidad de la función que realiza dentro de las sociedades por ejemplo una de ellas según un estudio que ha realizado nuestro catedrático es la de los choferes de buses escuchemos por qué ellos por ejemplo en términos temporales están sometidos a 16 horas de trabajo ¿no? eso es inconcebible que alguien trabaje tanto tiempo su atención es decir su carga mental pasa a ser una sobrecarga en la medida en que muchos aspectos psicológicos comprometidos funciones psicológicas van descendiendo con las horas que pasan de trabajo ¿no? la carga mental tiene que ver por ejemplo en este tipo de profesión con el manejo de dinero que tiene la segunda profesión que puede ser denominada de alto riesgo es la medicina escuche por qué los médicos están trabajan por ejemplo con un tiempo 6 horas que no es por casualidad que trabajan 6 horas hay mucha atención comprometida en su trabajo es minucioso el trabajo que debe realizar tiene una carga mental que ellos manejan por supuesto cómodamente en ese tiempo en ese lapso pero si sobrepasa un lapso X se va a comprometer como sobrecarga esa actividad y pueden ocurrir los famosos errores pero por qué logran clasificarse estas dos profesiones como de alto riesgo existe un detalle muy importante que es la afectación a terceras personas cuando ellos logran sobrepasar sus niveles de conducta y psíquica pero cuando se llega a un nivel de carga de sobrecarga es que las capacidades para responder a los problemas a las situaciones que enfrentan no se pueden resolver fácilmente y ahí es que aparecen los errores diferentes tipos de errores por supuesto ante esta situación nuestro especialista asegura que existen algunas recomendaciones a tomar en cuenta cuando hablamos de profesiones donde hay mucha carga mental y también psíquica lo que debemos hacer siempre nosotros antes de emitir un juicio de valor deberíamos hacer más bien juicios de hecho es decir basarnos en una lectura y un análisis real de las condiciones en las cuales las personas sus horarios el tipo de tareas que tiene la complejidad de estas nuestras redes sociales están dispuestas a recibir todos sus comentarios escríbanos en instantes la justicia ha determinado continuamos con más información en las últimas horas un juez dispuso la detención domiciliaria para el menor de edad que protagonizó un accidente en el barrio Las Palmas el mes pasado donde una persona perdió la vida entre las medidas dispuestas por la juez está el presentarse ante el Ministerio Público una vez por semana detención domiciliaria a raigo además de no acercarse a las personas involucradas en el accidente el menor no puede salir a actividades externas no puede estar expuestos tampoco tener contactos con las personas que en este caso serían sus amigos que ese día estuvieron en el accidente no puede relacionarse con este tipo de personas no puede estar expuestos a bebidas alcohólicas cigarros etc los abogados de su parte no mencionaron más que lo sucedido en ese caso y que no hablaron mucho porque en caso ya como que se estaba culpando de no brindar ayuda en ese momento como dice el código penal que se debe brindar ayuda inmediata cuando hay un accidente fatal Los familiares aseguran que pelarán al fallo emitido por la juez ellos esperan que el menor sea enviado a un centro de rehabilitación para menores infractores tarde o temprano va a volver a cometer el niño o el menor cualquier imprudencia y queremos asegurarnos de que el menor entre a un centro para que de rehabilitación Marco Antonio deja tres hijos en la oferta también deja una esposa viuda los menores siempre están muy tristes están con ayuda psicológica la madre también de los tres menores entonces están pasando por una situación muy delicada entonces esperamos que con el tiempo ayude a resarciar este dolor de toda la familia asimismo solicitarán que el señor Juan Carlos Escudero amigo del imputado también sea procesado por obstaculizar en las investigaciones dejemos de lado este tema para hablar de la devaluación del peso argentino según un economista afirma que las microempresas la industria y el comercio se han visto afectados por esta situación y más bien por el incremento del contrabando en la frontera luego de que artesanos afirmaron estar perjudicados económicamente por el incremento del contrabando en la frontera argentina tras la devaluación de la moneda un economista nos da su evaluación sobre el tema bueno básicamente a nuestra economía nos está afectando en el comercio y obviamente cuando afecta el comercio afecta también a nuestra industria los precios de los productos bolivianos ahorita están en comparación a los argentinos están más caros por lo tanto no están teniendo una demanda como se da en otros tiempos esto a raíz obviamente de la pérdida del valor del peso argentino respecto al dólar y no solamente en eso también se ha sentido en cierta forma la ausencia de dólares no sé si se han dado cuenta ustedes aquí en Santa Cruz y es obviamente porque los dólares van y se estacionan donde a lo mejor lo pagan entonces inclusive la aduana misma ha informado de que ha detectado salida ilegal de dólares por el sur del país entonces esos son dos de los efectos que nos dan que se dan en nuestra economía lamentablemente estos efectos más que todo son micro tal vez cuando hacemos análisis de los datos de información macroeconómica no se ve el efecto real pero las personas que están dedicadas a lo que es el comercio y a las actividades vinculadas con el comercio con la Argentina si lo están sintiendo por otro lado también el gobierno tiene que ver la forma de cómo va a apoyar y cuidar a las pequeñas y medianas empresas inclusive ya se han mencionado de aplicar mayor rigurosidad en el control de contrabando en los próximos días los pymes realizarán una marcha exigiendo al gobierno respuestas inmediatas lastimosamente nos sentimos preocupados ya que hay decretos muchos decretos hay leyes pero no tenemos cumplimiento de ello lo cual ha conllevado a que muchos microempresas a que muchos productores tengan un problema muy grande tanto financiero y no solamente con el sector mercado realmente nuestro mercado está invadido con más del 80% de industria china según los pymes un 60% ya habría cerrado sus fábricas en instantes con varias sábanas anudadas dos reos fabricaron una especie de soga casera para poder fugarse del penal de palma sola el accionar de la seguridad del régimen penitenciario evitó que los internos logren su cometido en instantes en al día vamos con la información local para hablar de efectivos de seguridad del penal de palma sola quienes sorprendieron a dos reclusos intentando darse la fuga la madrugada de este lunes los reclusos fueron identificados como Francisco David Calvimontes Morón y Alfredo Arteaga Rúa según informaciones ellos planificaron su fuga desde varios días atrás siendo capturados en flagrancia evidentemente hay dos internos que intentaron fugar hicieron una cuerda amarrada con unos fierros para que pueda ser de sostén y poder burlar la seguridad del régimen penitenciario sin embargo los controles permanentes que se realiza el patrullaje permanente dio como resultado la advertencia de esta posible fuga inmediatamente ellos han sido puestos a disposición de las autoridades competentes por un delito más en su contra una vez más en este caso la policía viene cumpliendo a cabalidad la finalidad con la que tiene encomendado su misión constitucional en este caso un régimen penitenciario que está cumpliendo a cabalidad estos roles que se le ha asignado las autoridades policiales manifestaron que las personas que intentaron fugar del centro penitenciario cumplían sentencia en Palma Sola uno por el delito de robo agravado y el segundo por delitos de narcotráfico ya estaban en pleno proceso de fuga ya estaban no solamente con los actos preparatorios sino con los actos de consumación que es distinto tenemos alguna otra referencia que posiblemente también existan otros intentos en otros lugares pero reitero una vez más los controles son estrictos no va a dar lugar a ninguna fuga ambos internos ya fueron aislados en el bote los altos mandos policiales de Santa Cruz aseguraron que se intensificarán los patrullajes para evitar que más reclusos intenten burlar la seguridad de Palma Sola cambiamos de tema el Tribunal Electoral Departamental ya cuenta con el calendario de las próximas elecciones primarias de los partidos políticos la convocatoria será lanzada el próximo 19 de octubre el Tribunal Supremo Electoral en el marco de la ley 1096 de organizaciones políticas que aprueban las elecciones primarias de candidaturas de los binomios presidenciales para las elecciones generales 2019 ya dio a conocer que tienen todo listo su plan de trabajo La convocatoria se va a lanzar el día 19 de octubre la presentación de los libros de los militantes que están todavía en el trámite de su personalidad jurídica van a ser hasta el miércoles 24 el registro de las alianzas para participar en estas justas hasta el martes 13 de noviembre de igual manera también hasta el 23 de noviembre será el último plazo en que las agrupaciones tengan para atacar su personalidad jurídica si es que están en trámite y el día miércoles 28 se presentarán ya se inscribirán las candidaturas de las elecciones de los binomios y el día sábado 28 el Tribunal Supremo entregará la lista de los binomios que han sido habilitados y los que no han sido habilitados y el por qué no han sido habilitados o sea prácticamente el 8 de diciembre conoceremos cómo y quiénes participan en estas justas electorales ¿pero quiénes participarán a votar en estas elecciones primarias? esto es un referéndum en el cual no estamos obligados a votar las personas que no estamos inscritas en algún padrón electoral de igual manera por ejemplo ese día va a ser un día normal sin valorización de actividades no habrán jurados los jurados serán de los delegados de los partidos políticos y están obligados solamente están llamados a votar diríamos los que están inscritos en un padrón electoral que tampoco no es obligatorio por más que estar inscritos en un padrón electoral no es obligatorio no habrá control del certificado de impedimento de elecciones en fin es una elección de un binomio partidario para participar en las justas electorales recordemos que en el padrón del departamento existe más de un millón 600 inscritos que no están obligados a participar de esta jornada electoral y este panorama electoral en el país ha movilizado la plataforma Bolivia dijo no la cual presentará la segunda parte de un videoclip que lleva el mismo nombre en defensa de los resultados del referéndum del 21 de febrero esta es la segunda parte de la canción titulada Bolivia dijo no presentada por la plataforma del mismo nombre como parte de la lucha por la defensa del 21 de febrero se espera que llegue a todos los bolivianos y cause repercusión a nivel internacional es la segunda parte de la canción de la plataforma Bolivia dice no una canción que se convierte en un hino de la lucha por la democracia que estamos manteniendo los ciudadanos y que obviamente regenera y también inyecta la adrenalina tremenda que tiene el ciudadano con este tema de manera pacífica y creativa como siempre lo ha hecho la plataforma Bolivia dice no que no se van a quedar para nada que no se van a quedar y que el pueblo va a seguir diciéndoles no y les va a seguir haciendo recuerdo que ya se les dijo que no y cada vez que estas personas quieran mentirle tanto a la ciudadanía como a nuestros hermanos extranjeros yo creo que hay que decirles no como siempre la segunda parte de esta canción llegó a oídos del oficialismo quienes pidieron a las plataformas no presentar videos sino propuestas bueno quisiéramos nosotros de las plataformas políticas escuchar un lanzamiento de un programa de gobierno quisiéramos que lancen también a su candidato o a sus candidatos o a sus candidatas quienes son porque los ha desenmascarado pues el señor gobernador costas les dijo que él es el que financiaba económicamente y ideológicamente por lo tanto no es que ellos van a lanzar le están haciendo lanzar a las plataformas políticas y claro como hay libertad de expresión lo escucharemos pero también dejen hablar a un músico a alguien que compone música en realidad al señor Gonzalo Hermosa déjenlo hablar en esta libre expresión y no sean solamente ustedes los artífices supuestamente del lanzamiento de alguna cosa la presentación de este videoclip Bolivia dijo no será en la manzana uno la noche de este lunes momento de enlazarnos con nuestra unidad móvil Roberto Solís se encuentra en los predios de la feria exposición donde se ultiman ya los detalles para lo que será esta muestra ferial que inicia este viernes Roberto coméntenos cuál es la situación que se vive en este momento en la Fe Expo Cruz El mundo buenas noches hay una expectativa importante aquí en la feria Expo Cruz es superar los 400 mil visitantes del año pasado y además las empresas buscan superar las intenciones de negocio que el año pasado se han registrado alrededor de 300 millones de dólares en intenciones de negocio y para lo cual las empresas se están preparando con todo mire usted hay creatividad dentro de los stands porque buscan llamar la atención de las personas y es el caso de este stand que pueden observar que están haciendo ya prueba de luces para poder mostrar lo mejor de su stand al público que va a venir en estos días de feria pueden ver a gente aún trabajando hasta esta hora de la noche tenemos entendido de que todas las empresas en excepción las que sobre todo son las que están fuera de los pabellones han pedido que se les dé un horario extensivo por lo menos hasta las 3 de la mañana 4 de la mañana para poder terminar los trabajos que ya son solamente son detalles observe usted del tema de iluminación el tema de música el tema de algunas pequeñas refacciones que se están realizando ya esta noche y que se espera que por lo menos hasta el día miércoles se termine el tema de refacciones y concluyan también el colocado de luces y además de todo lo necesario para que se tenga listo y se pueda dar un arranque inauguración este día viernes con autoridades importantes a nivel nacional aquí en la Férez Muy bien Roberto muchísimas gracias ahí lo vemos en las imágenes entonces los estandes están al 90% de su avance y se ve una feria prometedora para este año con altas expectativas así que estaremos al pendiente entonces del avance y la finalización de todos los puestos donde podrá disfrutar la gente y deleitarse con distintos productos Roberto Solís muchísimas gracias por esta información entre tanto continuamos con más Noche nublada en la ciudad por supuesto en la capital oriental es lo que se registra a esta hora y justamente esta es una semana importante entre ellos el inicio de Expo Cruz que pasará con la información del tiempo que dice aquí Weather revisemos el informe oficial a continuación